...hablar con el presidente de Chile. Muchas gracias. Hace solo días, el encuentro entre Ricardo Lagos y el presidente Boric provocó una ola de reacciones. ¿Qué conversaron? ¿Qué conversaron, presidente? Ocurrió tras la dura carta del exmandatario con la que desestimó participar de la ceremonia de cierre de la convención, misiva que generó todo tipo de interpretaciones, tantas como la que divulgó este martes, en donde aseguró que ni la propuesta presentada ni el texto constitucional actual generan consenso. Porque las dos alternativas en juego están lejos de convocar a la gran mayoría ciudadana. La constitución vigente tampoco logra concitar ese apoyo. Lagos así mantuvo el suspenso y lo hizo en momentos que muchos esperaban un gesto hacia el apruebo por la diferencia que ha logrado el rechazo en las encuestas. Muy respetable dada su trayectoria y que pone dos escenarios que son para mí bastante claros. En uno, en donde de aprobarse la constitución hay que hacerle mejoras. Y en la otra opción, que es la que es el rechazo, hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la constitución. En su carta, Lagos aborda los dos escenarios. Si gana el apruebo, dice, será necesario devolver el nombre del Poder Judicial, reformar el sistema político y revisar el rol del presidente y el llamado bicameralismo asimétrico. Señala algunos aspectos que cree que se debe mejorar. Yo lo que he visto es disposición de la mayoría de las actorías políticas a que existe esa disposición para mejorar el texto y por lo tanto me parece bien, yo lo tomo. Si triunfa el rechazo, el exmandatario aboga por rebajar el quórum para las reformas constitucionales, pide poner término a los vestigios de Estado subsidiario y consagrar un Estado social y democrático de derechos. Carta que mantiene la incertidumbre, lo que provocó una ola de interpretaciones. Una suerte de tercera vía de Lagos, digámoslo así, es decir, ante la insatisfacción que él destaca. Igual indica un nuevo escenario que habría que abordar. Demuestra que el sentido común de los chilenos no está con el texto de la convención constituyente. En esa carta lo que él está diciendo es que las constituciones deben ser un instrumento que nos permita dentro de las sociedades ver cómo procesamos nuestras diferencias. Insisto, cualquiera que sea su resultado, no puede poner fin al proceso constitucional por la sencilla razón de que hay mucha gente que quiere introducirle modificaciones, introducir cambios, perfeccionarlo. Jornada demisivas y una de ellas involucra a ex colaboradores de ex gobiernos de la concertación que se cuadraron con el rechazo, entre ellos los ex ministros de Hacienda de Frey y Bachelet, Manuel Marfán y Andrés Velasco, la gestora cultural Javiera Parada, el ex subsecretario y ex convencional Felipe Arboe, el expresidente de Codelco, Oscar Landerreche y el ex director del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky. Tú apruebas una constitución en esas condiciones, bueno, va a haber que hacer otra constitución después. Bueno, pareciera que el ambiente ha continuado como los unos contra los otros. Esta coyuntura que pudo haber permitido que construyéramos la constitución que nos une, la casa de todos, los constituyentes de modo tan frívolo y tan irresponsable la hayan tirado al tarro de basura. Oveja descarrilada y en todos lados. Yo creo que no son figuras representativas de la centroizquierda. En mi opinión, ideológicamente, hoy día están más bien en la centro-derecha. Al menos nuestra predisposición es que las personas tengan un voto obviamente libre, con la libertad de emitir cualquiera de esas opiniones, tanto en público como por supuesto en las urnas, pero también que sea informada. Otra ex ministra concertacionista que no aprueba la actual constitución es la senadora de la DC, Jimena Rincón. No hay contrapeso a la autoridad, yo voy a votar rechazo. Decisión que se da a solo horas que la democracia cristiana asanje este miércoles en su Junta Nacional La Postura, que adoptarán como partido. Algunos han señalado que se debería declarar libertad de acción. Creemos que no es posible. Que la democracia cristiana aparezca unida con la derecha por el rechazo, impresentable. Si en su carta Ricardo Lagos abogó por rebajar el quórum de reformas constitucionales, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el proyecto impulsado por parte de la DC para disminuirlo de dos tercios a cuatro séptimos. El primer paso para un plan B para algunos, si se impone el rechazo. Puede darle una certeza al país de que ocurra lo que ocurra el 4 de septiembre, los cambios llegaron para quedarse. Jornada en la que luego de una consulta digital y con el 91% de respaldo, el partido de la gente definió apoyar también la opción rechazo. Revelaciones que surgen a horas que otras figuras y tiendas den a conocer su opción y del inicio de las campañas políticas.